CUNADELANOTICIA.COM 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 un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Mi nombre es Antonio Batemarco y aquí estamos en una nueva edición por Canal 14 de Cablevisión, 18 Digital o 10 de San Lorenzo, Televisión Regional. Bueno, ustedes habrán visto el programa de la Nata, ¿para qué decir más? O cuestiones puntuales, donde luego de bastante tiempo, porque generalmente se lo tenía asociado a la cuestión nacional, es un programa que se emite por un canal nacional, evidentemente, y el objetivo del mismo durante mucho tiempo fue, como podemos decir, apedrear al kirchnerismo en sus diferentes variantes. Bueno, en esta oportunidad ya decidieron ocuparse de lo que sucede en la tierra del Brigadier López. Bueno, en la provincia de Santa Fe, a ver, quizás no será conocido a nivel nacional, pero aquí nos conocemos, somos pocos y nos conocemos mucho, como dice el dicho. Y lo que puso de manifiesto la Nata es algo que siempre se dijo en la política santofesina. Por eso muchos hablan de reformar, cuando se reforma la Constitución, sacar una de las cámaras y trabajar con una sola cámara. A ver, ¿qué quiero decir? Bueno, la Nata habló a través de Jorge Boasso, que intervino en el programa, no, muy sagaz y mordaz, como siempre Boasso, ¿de qué se habló en el mismo? Se habló de la enorme cantidad de dinero, de recursos que reciben, porque aún lo reciben, los senadores provinciales de Santa Fe. Son como una especie de caudillos, algunos los definen como señores feudales, de cada uno de los 19 departamentos que tiene la hermosa provincia de Santa Fe. No vamos a ponernos detallistas, pero sí algo para tener en cuenta. A ver, es verdad que esto sale en un momento de una interna. Sale en un momento de una interna porque ustedes saben que el PRO está intentando avanzar sobre el gobierno provincial, que es un frente, a decir verdad, y está compuesto por radicales y gente del socialismo. Bueno, el radicalismo está partido y un sector de radicalismo a nivel nacional está con Cambiemos. Esa es la primera de las cuestiones. Por eso viene en este momento este golpe. Es verdad. Pero, a ver, esto siempre se supo. Siempre se supo. Y aquellos que nos gusta un poco más la cuestión política, la cuestión, digamos, de la interna, vamos a agregar, y para finalizar el comentario, que esto siempre, no solamente tuvo que ver con una acción deliberada de los senadores, sino un pacto que existió entre el kirchnerismo y el socialismo. O el peronismo, si se lo quieren poner, dentro del cual el kirchnerismo es un sector, y el socialismo. A ver, es Vos Populi, que mientras fue presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubio hoy un diputado raso, pero fue presidente de la Cámara, había un pacto para aprobar casi todas las iniciativas emanadas del Ejecutivo. Salían como por un tubo, ¿no? Como se dice en la práctica. Esto, evidentemente, tenía que ver con alguna conveniencia para los legisladores. Esto después pasaba a la Cámara de Senadores, donde, como una suerte de escribanía, se avalaba todo lo que se mandaba desde diputados. Allí estaban estos senadores, claro, ¿no? Y quién era la cabeza visible de esta rosca, por definirlo de alguna manera, Armando Traferri, el senador del Departamento de San Lorenzo. Aquí siempre nos gusta hablar con nombre y apellido, evidentemente. Hoy en día está Bonfatti, no está Rubio, pero sigue Traferri conduciendo el grupo de senadores. Aquí en la provincia de Santa Fe sigue siendo importante. De hecho, se lo habla como candidateable a gobernador en las elecciones del 2019, o avisa, en todo caso, secundando a alguien. Y otra cosa, no sé si ustedes escucharon un rumor de que podría Luis Rubio ir en alianza con el socialismo dentro de un frente, que se lo denominaría frente antiliberal, frente antiderechista, bueno, luego se pondrá el nombre, pero podrían ir juntos a la contienda eleccionaria el año que viene. Bueno, evidentemente hay muy buenas relaciones. Esto no empieza hoy. Y lo que se mostró en el programa de la Nata a través de la figura de Jorge Boasso, con el que uno puede coincidir o no, de hecho, a decir verdad, el Lichit le dijo, no sé de qué partido es Boasso. Sí, evidentemente Boasso ha hecho alianzas con muchos sectores. Hoy está citado aquí en el programa, esperemos pueda llegar, porque estaba, bueno, muy corto de tiempo, Sergio Mas Varela, él es el legislador, diputado provincial por el sector de Boasso. Boasso ha hecho alianzas con muchos sectores políticos. Ahora, siempre dijo lo que pensó Boasso, ¿no? Por algo está tanto tiempo en el Consejo Municipal de Rosario y sigue siendo una figura relevante a la hora de hablar en la política rosarina. Pero bueno, luego de esto, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Daniel Molero, que ya viene con toda la parte deportiva. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de lo que pasó el fin de semana y de lo que va a pasar. Tiene que ver con el deporte, más precisamente con los Juegos Olímpicos. Bueno, selección de fútbol, selección de básquet, judo, tenis. Es lo más resonante por estos momentos, por estos días en redes sociales y también en lo que tiene que ver con internet y con los medios de comunicación. Bueno, una selección de básquet que ganó en la noche de ayer, una selección de fútbol que ganó, que tenía que ganar y ganó, y un del potro que dio la sorpresa. Fue la sorpresa del fin de semana. Y una pareto también que hizo lo suyo en el judo, emocionada ella por ser medalla, y va a seguir siéndolo y va a seguir siendo una de las mejores en su deporte. Cambiamos de tema, vamos al fútbol, pero el de acá. El de acá que tiene los tintes, tintes buenos, tintes malos, tintas, no sé si gris, pero tiene que ver con el fútbol de la ciudad de Rosario y con la violencia. Hablábamos del Tiki Martínez, pasó en la semana. Esto que hablábamos días atrás en el programa Cuna de la Noticia, con él aquí. Bueno, Newle está más en la página policial que en la página del fútbol. Sí, lamentablemente. Le tocó a él. Le balearon la casa y mañana por la tarde, o mañana por la mañana, va a estar con la comisión directiva y va a poner sobre la mesa esto de una licencia. Tiene miedo por su familia y tiene miedo por él. Claro. Y a ver, ¿qué se puede decir de los sectores en Pugna de la Barra? Más de lo mismo. Exacto. Más de lo mismo. Una pregunta, en este caso un gusto personal. ¿Cómo está Argentina en básquet? ¿Cómo la ves en los Juegos Olímpicos? No, muy bien. ¿Bien? Muy bien aceitada con su recambio. Bueno, Campasso fue uno de los mejores ayer anotando. Vi y tuve la posibilidad de ver unos minutos el triple de Ginóbile. Fue hermoso. Mirar cómo colocaba esa pelota y realmente ganó como tenía que ganar Argentina contra un rival que le dio trabajo. Fenomenal. Esperemos que Manu se recupere del último Juego Olímpico de Manu. Bueno, luego de esto vamos a un pequeño corte aquí en Cuna de la Noticia TV y regresamos. Cuna de la Noticia.com Donde nace la información. Siempre juntamos contándote de lo que pasa en Rosario y la región. Cuna de la Noticia.com ¡Gracias! 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 Pérez Ciudad Municipalidad de Pérez Intendencia Pablo Corzalini Pérez va a estar mejor Ciro Ricci Ciro Ricci Y tu ventaja masculina Avenida Alberdi 614 Teléfono 439-8291 www.ciroricci.com.ar Gili Inmobiliaria Gili Inmobiliaria Tasaciones, ventas, compras, administración, pideicomisos Tarmiento 819 Segundo Piso Teléfono 527-9930 Y rotativas www.gili-delmedioinmobiliaria.com Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario Secretario General Oscar Barrio Nuevo San Luis 2145 Rosario Regresamos a Cuna de la Noticia TV Bueno, ahora momento del espectáculo momento de la agenda cultural local estamos con un ícono del teatro local como es Cristian Balci o Balci estamos discutiendo sobre la pronunciación correcta del apellido ¿Cómo estás? Un gusto que estés aquí ¿Cómo te va? Y muchísimas gracias por esta invitación La segunda es la vencida, digamos Sí, la segunda es la vencida Muchísimas gracias Al contrario Bueno, siempre nos gusta preguntar cómo se encuentra en este caso la movida teatral de la ciudad de Rosario una ciudad caracterizada quizás por la cultura pero a veces donde es muy complejo sobrellevar una actividad como esta que es cuenta propista o autogestionada en todo caso Sí, seguro Es bastante difícil Si uno ve el diario y una cantidad de elencos rosarinos e independientes es muchísimo y que a veces la ayuda de la cultura no llega para todos entonces se hace a veces un poco difícil por eso uno siempre yo como artista agradezco a los medios que me dan la posibilidad de difundir lo que hago y eso es importante para un artista para un elenco local que tenga un poco la difusión porque a veces el espectáculo es muy bueno pero si no tiene el medio como para difundirlo el elenco queda en la nada porque algunos dicen che, qué buen espectáculo y qué poca gente que hay y bueno, porque a veces esto los grandes teatros que tienen mucho dinero con mucha propaganda en publicidad, en televisión a veces tapa todo lo que se está haciendo en la ciudad Bueno, y en este sentido qué pensás sobre el financiamiento estatal porque muchos dicen tengo un amigo que se dedica al teatro lo debes conocer, Sergio Valdano él por ejemplo siempre ha manifestado su postura de, no sé si negarse pero estar en contra por allí de financiamiento estatal porque te condiciona por ahí la línea ¿no? de la obra y para él tiene que ser una actividad autogestionada Ander en todo eso Bueno, mira, en un momento yo eso lo pasé yo hice uno de los grandes éxitos acá en Rosario que tuve una amistad llegué a tener una amistad con el recordado y un ícono como autor como Hugo Sofobit y que hice ¿Qué nos sucede vida? y en su momento esa obra yo la presenté para el Instituto Nacional de Teatro y me dijeron no Sofobit no es para el Instituto Nacional de Teatro y yo lo hice igual en ese momento con independientemente y bueno fue el éxito más grande del teatro en su momento llegábamos a hacer funciones cosa que ahora no se hizo con otra obra viernes el sábado dos funciones y hacíamos el domingo también y nos quedábamos con gente o sea en tres semanas ya la gente reservaba claro que entonces bueno a Valdano o Sergio Valdano lo que dice a lo mejor es eso lo que sí y a veces uno uno quiere viste actuar en los distritos en los siguientes lugares lamentablemente a veces la la municipalidad yo siempre digo bueno es un ahorro porque te paga a muchísimos meses después de que actúas entonces son seis o siete meses y uno tiene que bancarse mientras el artista mientras tanto hay que comer y mientras el artista de Buenos Aires no espera ese tiempo para actuar acá en la ciudad entonces bueno es discutible es discutible ¿qué estás haciendo? ¿dónde estás trabajando? bueno mirá yo siempre dando clases a full con varios cursos de distintas edades hasta de adultos mayores de distinto que siempre estoy ahora mirá por viajar también a Trelew y Rawson a dictar un seminario que me invitaron allá entonces bueno eso realmente me gusta estoy con una obra crema rusa que estuvimos en la sala Arteón haciendo temporada en todas las vacaciones y ahora poniéndola en distintos lugares de la provincia y vendiéndola esta comedia tan linda de Enrique Pinti que con un vestuario importante con bailes para chicos y para grandes ¿no? sí bueno y en las próximas semanas ¿qué podemos ver tuyo? bueno y yo bueno siempre siempre estoy un poco en cartelera haciendo haciendo shows y haciendo también un poco un poco de humor y bueno un poco siempre siempre haciendo en distintos lugares de la ciudad me buscan siempre en el Facebook Cristian Balsi y siempre siempre algo hay que generar acá en Rosario no estamos esperando los productores sino generamos cosas para finalizar se nos acaba el tiempo estás dominado sí estoy gracias a Dios porque un poco como artista me pasó así el día que tuve posibilidad en el medio el programa es para difundir a todos los actores de la ciudad y de los espectáculos porque yo como te dije vos el artista necesita eso entonces yo tengo un programa que se llama Que Domingo Balsi por AM 1330 y FM 106.1 y tengo también uno también por internet es una es radio radioactiva radioactiva Rosario que es muy muy nueva y bueno tuve la suerte que en el Reina del Plata que es una fiesta que se hace en Buenos Aires me han nominado con los dos espectáculos en la web y con el otro espectáculo y como cortina musical que me hicieron una cortina musical una cantante Verónica Quenón que también está nominado entonces bueno también acá hay un premio Madre Selva que hace también el consejo con alguien de la retro que es Valeria Montefiore y también me premia por toda la trayectoria y bueno siempre el centro el círculo de comunicadores me dieron también una distinción por la trayectoria bueno son 40 años ligados al teatro entonces bueno estos son mimos al alma te agradecemos mucho la presencia gracias a vos muchísimas gracias muchas gracias bueno pasamos del teatro a la parte política algo adelantamos al comienzo íbamos a hablar con un referente del sector de Boasso Boasso que fue noticia a nivel nacional porque salió en el programa de Jorge Lanata ahora estamos con Sergio más Varela que vino corriendo ¿cómo está Sergio? ¿qué tal Antonio? ¿cómo te va? al contrario bueno ¿qué opinás de lo que se dijo anoche? bueno a ver tuve oportunidad de verlo en el programa en directo en ese momento y bueno a ver todo pedido de transparencia entiendo que es un bueno digo es positivo para la ciudadanía es positivo para las instituciones y bueno yo creo que esto tal vez con alguna va a producir seguramente algún tipo de declaración o de posicionamiento por parte de las autoridades de la de la Cámara de Senadores y bueno estaremos ahí expectantes inclusive como ciudadanos si bien no es la Cámara a la que uno pertenece pero que uno integra ahora esto no es nuevo para el el que entiende un poco de política santafricina esto no es nuevo quizás fue puesto en la palestra a nivel nacional claro bueno esta situación creo que bueno lo que ayer anoticiado ponía en conocimiento el concejal Boasó es una creo que ya lleva tres o cuatro años ¿no? esta medida insisto creo que es un primer capítulo ¿no? que bueno se verá ahora me parece que alguna respuesta seguramente del lado aludido tendrá que haber nosotros esperemos que sea así porque cuanto mayor se pongan las cosas en claro mejor si bien dentro de Cambiemos porque vos formás parte de Cambiemos pero provenís del radicalismo ¿cómo encontrás la realidad del partido de la pluma y el martillo aquí en la tierra del Bilal López? bueno a ver el radicalismo santafesino es un partido que me parece que no todavía no es consciente de sus posibilidades digo los radicales muchas veces no somos conscientes del potencial del militante del afiliado del simpatizante inclusive de los dirigentes mismos y esto hace que bueno hayamos tenido que participar durante muchos años siendo un verdadero furgón de cola del socialismo ya desde el año debe integrarse disculpad que te interrumpa debe integrarse el frente progresista Cambiemos el radicalismo debe irse del frente progresista ¿cómo se tiene que definir esto? yo soy de la posición que no se puede estar bien con una posición y con otra sobre todo cuando el socialismo hoy por hoy a nivel nacional es oposición al gobierno nacional porque esto lo vemos día a día con las declaraciones tanto del gobernador de otras autoridades ministros que permanentemente ante una medida nacional bueno la la crítica y más que la crítica del ataque en muchos casos surge inmediatamente en ese sentido yo creo que lo coherente es que bueno a ver ni más ni menos que lo que se ha producido a nivel nacional es decir la integración ¿no? de la unión cívica radical dentro del espacio Cambiemos hoy a nivel nacional así funciona que obviamente con siempre algún chiporroteo algún problema bueno es lo que suele suceder cuando hay un un espacio integrado por varios partidos pero en este caso orgánicamente a nivel nacional así se ha decidido y nosotros por lo que bregamos es que en la provincia de Santa Fe eso se recree o sea ese mismo espacio nacional se verifique dentro de la provincia ¿en qué está trabajando? lo que implica perdón lo que implica la salida del Frente Progresista eso y completo por eso la pregunta yo creo que el ciclo del socialismo en la provincia inclusive también en la municipalidad es un ciclo agotado y ahora con el sector de Jorge Gen y Pablo Oliver ¿qué hacemos? bueno a ver yo creo que tanto Jorge Gen como como Pablo a los cuales conozco de 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 militancia este desde que teníamos varias décadas menos no se falta aclarar creo que no si pero creo que a ver han dado muestra si se quiere de de coherencia en cuanto a a que están posicionados junto con el socialismo dentro del Frente Progresista y habrá que ver orgánicamente eso como se resuelve pero bueno tienen una posición ¿eh? ¿pedido de expulsión no? no, no a mí me parece que no, no creo que nadie está en condiciones me parece que ningún sector ningún miembro está en condiciones sobre todo después de todo lo que ha sucedido en los últimos años y demás en el partido me parece que ninguno está en condiciones de pedir la expulsión de nadie ¿cómo venís con la actividad legislativa? bueno bien hace unos días ahí salió un informe que bueno me ponía primero ahí en la en la presentación en un ranking de presentación de proyectos de ley en realidad nosotros trabajamos como bloque y bueno cada uno tiene una función tal vez en mi caso la la elaboración de normas y para lo cual siempre nos reunimos con instituciones intermedias con los interesados pero digo investigamos obviamente cuál de qué se trata el tema pero digo la elaboración legislativa es algo que uno tiene será un defecto de formación pero es algo que realmente me entusiasma y me me pone muy cómodo después bueno obviamente en una cámara en la cual la mayoría absoluta es del frente progresista y nos coloca a veces en una situación dificultosa a veces para la aprobación cortito porque lamentablemente se nos acaba el tiempo pero sos profesor de derecho ¿estás a favor de una reforma constitucional o no? desde que tenía 22 años que recuerdo que participé en un concurso en la facultad de ciencias económicas sobre autonomía municipal yo soy partidario de una reforma que obviamente incluya la temática de la autonomía la pregunta es esta la pregunta es esta es posible como quiere el gobernador es posible en cuatro meses porque no es mucho más tiempo que ese en cuatro meses relevar ¿no es cierto? cuál es la opinión de la ciudadanía de instituciones de consejos profesionales de en definitiva los que son los destinatarios de una reforma constitucional y yo creo que es difícil a mí me da la impresión y hoy a la mañana lo decía en algún medio también que están dirimiendo una interna dentro del propio socialismo lamentablemente utilizando esta herramienta tan importante como la reforma constitucional y creo yo que como decía Juan Manuel Serrat están jugando con cosas que no tienen repuesto ¿no? porque es algo muy importante una reforma constitucional y me parece que el objetivo parece que real es poco mezquino ¿no? ahora sí para finalizar y muy cortito no se lo pregunto a Jorge porque no me lo va a responder ¿él va a ser candidato a diputado nacional el año que viene? y hay que preguntárselo a él ¿cómo me lo va a responder? creo que él quiere creo que quiere por lo que creo que quiere pero bueno hay que preguntárselo a él por supuesto con mejor fundamento muchas gracias por haberte acercado hasta el programa no gracias Antonio gracias por la invitación bueno no sé cómo hicimos para meter todo en esta grajea informativa de lunes como es cuna de la noticia TV recuerden miércoles 18 horas dirigencia producción y empleo será hasta el próximo lunes a las 18 horas adiós no donthat noches no más lamentable eso va a ver at